Javi Vázquez tendrá una consulta, ¿verdad? ¿Tú nos...? ¿Tú nos...? Bueno, pues, yo no era para la buena y ya que sabes la victoria y me seré bien, ¿no? Y además con un golado. Pues imaginaos, pues sabe a... Casi el doble de victoria, ¿no? Siempre los debuts son difíciles. El perfil de partido que teníamos hoy, desde luego que era un partido complicado, que sabíamos que si no éramos capaces de abrir la lata pronto, pues seguramente no nos íbamos a encontrar este perfil de partido. Y bueno, pues creo que al final hemos sido capaces de insistir, de seguir, de seguir, de nunca dejar de creer. Y bueno, pues como consecuencia de eso, pues en la última, en el último segundo. Y eso tenemos que ser. Tenemos que ser eso, no solo hoy, siempre. Pase lo que pase, pelear hasta el último segundo. Así que hablamos para el programa 7. Lo que se ha visto en este partido es, yo creo, que se puede abrir la categoría, ¿no? Que muchos partidos van a decidir por detallitos, por todas las formas, las estrategias. Sí, nosotros desde luego que tenemos muchas cosas por mejorar. Sin duda, no esperaba menos siendo la jornada 1. Y bueno, pues es que lo precioso, siempre lo digo, de esta categoría, es que da igual el rival que tengas enfrente. Es que da igual que se llame Colonia Moscardol, que alguno crea, ¿no? Como viene de ascender de tercera red. O sea, es igual de peligroso este equipo que, por ejemplo, el Melilla, que será, pues bueno, por asemejar un poco el próximo partido que tendremos en casa. Y en ese sentido, pues esta es la manera en la que tenemos que afrontar cada partido. Y nosotros hemos respetado mucho al rival hoy. Y creo que como consecuencia de eso, pues al final, incluso en un partido tan, tan, tan igualado, me refiero a ver en cuanto al resultado, pues hemos sido capaces de decantar la balanza a nuestro favor. Hemos estado muy mal en el balón parado defensivo. Es decir, no en situaciones de juego de posición, donde teníamos claro que nos iban a golpear directo. Por eso hemos metido a Isa un poco a una estructura de 5 para permitir que Moli y Manu Farrando estuvieran más cerca de Dani y Segovia ante ese fútbol directo que pretendían y para protegernos de la prolongación. Y bueno, pues en ese sentido, en el juego de posición, en ese fútbol directo lo hemos defendido bien, pero hemos estado muy mal en el balón parado defensivo. O sea, muy mal. Y son esas cosas que hoy, pues también hay que intentar hacerse mirar el ombligo para pensar que en otro momento, pues a lo mejor un gol nos hubiera conllevado ir 0-1 y hubiera sido mucho más difícil llevarnos el partido. Entonces hay cosas por las que estoy muy feliz y cosas por las que realmente me voy ciertamente cabreado porque intento salirme del resultado y pensar en las cosas que hemos hecho bien y que si hoy no nos han penalizado, a lo mejor nos pueden penalizar en el futuro. Eso que a raíz de los cambios, el equipo ya ha hecho, han sido acertados, no me lo han sido, por lo menos bajo mi punto de vista, que le ha dado algo más de inocente a ese ataque y ya eran los golitos y se necesitaba ese cambio. No sé si él está de acuerdo bien o no, pero evidentemente todo debe de ser visto también para... Bueno, nosotros ya al descanso hemos hecho algún ajuste a nivel ofensivo de cara a encontrar mejor los espacios, pero al final también hay que darle mucho valor al rival que hemos tenido en frente, es decir, un equipo que defiende 5-4-1, que no asume ningún riesgo, agresivos, jugadores que van competitivos al duelo, bien por arriba, sin dejar espacios. Al primero hay que darle mucho valor al equipo rival, al descanso hemos hecho algunos ajustes para encontrar de una manera más sencilla los espacios. Ya en la segunda parte hemos sido capaces de progresar mejor, de acercarnos más a campo rival y luego los cambios han ido en línea un poco de encontrar también esas carencias que ellos tenían en algunas zonas, con el perfil de Cambra de allí de Nahuel y luego habíamos trabajado el jueves situaciones de últimos minutos en los que sabemos que en los partidos no siempre vamos a ir ganando los últimos minutos y teníamos trabajada esa estructura para últimos minutos con dos puntas, de allí también meter a Álvaro Sánchez y la idea era cargar un poquito más el área, meter antes balones en área y ya no solo poder tener más jugadores dominadores de ese juego como Álvaro y Sola, sino también aprovechar más segundas jugadas que ya incluso antes hemos tenido alguna situación, ese balón que ha votado, que ha tenido Sola, si no me equivoco. Bueno, pues en esa línea al final para eso está una plantilla, es un equipo de fútbol, es decir, que lo que no está funcionando del todo bien, que no digo que estuviéramos haciendo las cosas mal, porque era un partido complicado, pues hemos ido tocando ciertas cosas para intentar que fuéramos un poquito mejores. Bueno, no es la intención, con esto no quiero desmerecer el pedazo de jugador que es Edu, que es una auténtica pasada y es un regalo para un entrenador tener un jugador como Edu, no es la intención ni buscamos eso, es decir, que al final encontramos muchas o buscamos una serie de espacios que tienen que ver con encontrar a Edu, con encontrar a Pitu en la primera parte, luego con encontrar a Cambra, como la situación que hemos tenido, que una de las cosas que hemos ajustado ha sido que las alturas de Pitu y de Edu en la primera parte eran muy bajas, entonces no nos interesaba porque ellos querían eso, justamente que nosotros sacáramos mucha gente porque ellos se sentían cómodos, defendiendo con muchos, la de Cambra viene como consecuencia de esos ajustes de los que hablamos, de vamos a mantener las dos medias puntas ahí y sin duda, o sea, ya te digo, no quiero desmerecer a Edu porque es un pedazo de jugador, por lo cual para un entrenador es más fácil ser entrenador con un perfil de jugadores como Edu, pero no es la intención. Otra cosa es que evidentemente es un jugador que participa mucho en el juego, que nos da millones de cosas y que al final, pues oye, nosotros queremos que todos, que todos, Edu Gallardo y el resto, pues sean igual importantes. Entonces, insisto, Edu es top y hoy ha pasado muchas situaciones por él, pero no es la intención de no estamos generando situaciones para Edu, generamos situaciones para Edu, para Parapar, para Nahuel, etc. Sí, compañera, también he notado, o sea, que ahora queriendo el balón siempre y muy bien, al barrio me ha visto un corte de balón a pelotazo, como se puede decir, siempre queriendo el balón y jugando desde atrás hacia el alcalde. Bien, es la intención, quizás nos ha faltado hoy un poco más jugar a algunas espaldas, pero es que no había esos espacios, porque ellos hoy han tenido un bloque mucho más bajo de lo que han hecho en pretemporada, que a mí me sorprendía, porque yo entendía que por el modelo y el perfil de lo que quieren plantear, les venía mucho mejor defender como hoy, y yo creo que se ha demostrado. Entonces, hoy no teníamos tanto esas situaciones, y nuestra intención es intentar ser protagonistas, pero tampoco tener posesiones de 100 pases y no acabar haciendo gol. A mí me falta hoy que el equipo hubiera generado una situación algo más clara. Es verdad que, insisto, que luego hay que poner en contexto qué rival tienes enfrente. Si un rival te está saltando todo el rato, hay más situaciones en las espaldas. Si un rival no te salta nunca, como hoy el Moscardo, que tenía claro siempre proteger las espaldas, juntarse, defender en bloque bajo, es mucho más difícil, todo es más difícil, tienes menos espacio. Los tres centrales han acabado con tarjeta, el árbitro ha habido un momento en el que ha habido una segunda tarjeta que no ha sacado, y yo os lo he dicho, que me ha parecido hasta bien, porque creo que es lo que hay. Entonces, hoy era un perfil de partido trampa y difícil. Y ya te digo, de lo que más odioso me siento es que no hemos perdido nunca la cara al partido, porque nos podíamos haber desorganizado y como consecuencia de eso, pues alguna transición del Mosca nos podía haber hecho daño y siempre hemos estado estables. Nos han hecho daño en balón parado, sin ningún lugar a duda. Y mucho, y mucho, y ahí tenemos mucho que ajustar. Y además, lo que más me encabrona es que lo hemos hablado, que llevamos toda la semana diciendo, fútbol directo, balón parado y transiciones. Ha habido dos cosas que hemos hecho muy bien y una muy mal que nos ha podido costar el partido, sin duda. La intención es esa, sabemos el perfil de partidos que nos podemos encontrar aquí y creo que hoy es un gran aprendizaje. Muchas experiencias de hoy para poder aplicar en partidos venideros. Bueno, al final, tenemos lo que tenemos y con eso, pues, tiramos. No me gusta quejarme, es decir, que al final, de mí no depende el estado del césped y ya está. Y con ese césped, pues, intentaremos ganar. Me consta que no tardando mucho habrá una resiembra y que tendremos el césped de mejores condiciones. Y hoy, pues, tenemos lo que tenemos y ya está. No nos hemos quejado nunca. Durante la semana nadie ha puesto ninguna queja y en ningún momento hemos pensado que el campo no estaba. Queríamos ganar y sabíamos que con lo que teníamos íbamos a ir a muerte a por ello.